Buenos días Carlitos, gracias por el espacio que me brinden esta oportunidad y así es como usted lo dice, con el apoyo de nuestro señor alcalde Roberto Contreras nuestro director ejecutivo de gerencia de deportes Julio Prieto y el director de programas deportivos también de nuestra institución Mariano Gómez que están anuentes a colaborar y más que todo a promocionar el deporte en nuestra ciudad y hoy tenemos un torneo donde participan ocho institutos el torneo va a ser uno contra todos, o sea hay una primera fase el torneo va a durar, se juega hoy primero, mañana sería viernes 12 en el Morazán luego el martes 6, jueves 8, lunes 12, martes 13, martes 20 y jueves 29, ahí concluye entonces está participando el Honduras Corea, técnico San Pedrano, técnico Chamelecón el Hondureño Alemán, el INFOB, el Jostra TR, el COPAN y el Instituto Municipal de Deportes o sea nuestra gerencia de deportes. ¿Los dos estadios serán utilizados o hay otros escenarios? Bueno, ahorita solo tenemos, se va a utilizar el Morazán para el día de mañana, viernes 2 y luego posiblemente ya en el cruce, que el cruce es el primer, porque lo tenemos dividido en dos grupos entonces el cruce va a ser el primero del grupo 1 versus segundo del grupo 2 y primero del grupo 2 versus segundo del grupo 1 entonces en los cruces, si vamos, todavía está la cancha, el estadio por confirmar y veremos cuál es, pero ahorita programado prácticamente solo el día de mañana en el Morazán los demás son aquí en el estadio olímpico. Correcto, esa es una de las intenciones que tiene la municipalidad, verdad es fomentar la amistad entre los colegios y qué más que hacerlo con el fútbol, verdad ¿Qué tal estos primeros partidos que ya se han disputado? Muy bonito, el primer juego el equipo de Corea iba perdiendo 1 a 0 y al final remontó 3 a 2 el marcador estuvo muy competitivo, se están viendo muy buenas promesas del fútbol aquí de repente vamos a tener jugadores en Liga Nacional que han salido en este torneo El primer campeonato que efectuaron, donde el alcalde entregó premios atractivos sin duda alguna ha motivado a estos jugadores Correcto, ese fue el primero que se hizo con la intención de ahora la municipalidad tiene también en la categoría la Liga Mayor tenemos al profesor Carlos Orlando Caballero, que es el entrenador de la categoría y al profesor Juan Jiménez de la categoría U Intermedia entonces el torneo que se realizó con los colegios técnicos este era una de las finalidades ver de qué manera reclutamos buenos jugadores o buenos elementos para formar dicho equipo ¿Aquí pueden venir entrenadores a observar a estos jóvenes? No, correcto, nosotros somos puertas abiertas, no escondemos nada la intención nuestra es hacer fútbol, hacer amistad y si algún jugador sale aquí reclutado por un equipo pues sería un orgullo para la municipalidad de San Pedro Sula